Así como digo que en la Corte Suprema no hay que hacer absolutamente nada, porque nada hay que cuestionarles a la conducta de esos jueces, le digo también que hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema, en un estado de derecho que funciona a pleno, no tiene ningún motivo para llevar dos años preso, ninguno. Que las detenciones arbitrarias han sido una regla de la justicia federal. Le debe 16 mil millones con los intereses. Bueno, yo le acabo de contar que hoy venía escuchando por radio que una pericia que hicieron ha reducido ese monto a 600, pero da lo mismo. Porque de ver 600, 8 mil o 18 mil, da lo mismo. Aún así, son delitos absolutamente escarcelables que pueden llevarse adelante las investigaciones con la gente en libertad. Y nosotros eso fue una conquista en la democracia que preservamos. La detención solo procede cuando la culpabilidad está declarada, no cuando es presumida. Y acá hay gente que lleva años detenidas con procesos abiertos y sin sentencias definitivas. Bueno, debido es el otro. Hay muchos, no solamente hay muchos, hay muchos, hay muchos. Pero Joaquín, esto que yo estoy reclamando, esto que yo estoy reclamando... Usted, profesor de la facultad, sabe que hay dos causas por las cuales se justifican la prisión preventiva. Una es la posibilidad de fuga y la otra es la posibilidad de interrumpir la investigación o obstaculizar la investigación. ¿Y quién ha demostrado la vocación de fuga si todos se han presentado cada vez que la justicia lo nombró? Lo citó. ¿Dónde está la vocación de fugarse? ¿Es una cosa que se les ocurrió? Pero puede ser también que esté... Bueno, con ese criterio... ¿La obstaculizar la investigación puede ser que esté? No, la obstaculización es un fallo, es una interpretación que he hecho irursum, donde dice que uno puede tener resabios del poder que tuvo, que pueden influir en la búsqueda de pruebas. ¿A usted le parece que un año preso a una persona le tiene que haber alcanzado la justicia para buscar la prueba que hacían falta? Joaquín, por favor. Es de una arbitrariedad manifiesta. ¿Usted quiere que todos los presos estén en su casa? No, yo quiero que se haga justicia. Si a usted mañana lo denuncian y lo detienen, voy a reclamar por usted también. Yo no defiendo gente, defiendo Estado de Derecho. Y usted es un hombre que defiende el Estado de Derecho también. Defiéndalo, ¿eh? Porque lo que hacen hoy con ellos, mañana lo pueden hacer con usted. Yo no quiero que lo hagan con ellos ni con ustedes. A ver, pero le están haciendo... El caso de ellos lo están haciendo por razones de corrupción. A mí no me van a agarrar nunca por eso. Pero no, no sé. Yo lo que estoy diciendo es que cualquier causa, por la naturaleza de los delitos que se le imputan, no tiene necesidad de estar presos. Los juicios se pueden desarrollar con ellos en libertad. Alberto, cuando usted habla de revisar los fallos judiciales, ¿a qué se refiere? Estoy hablando de lo que generalmente ocurre en una democracia. Eventualmente, porque hay infinitos planteos contra estos jueces, ¿eh? Obviamente, el Gobierno Nacional, como tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, los hace dormir. Pero me parece que en algún momento deberían ver alguna de esas denuncias que hay en el Consejo de la Magistratura sobre la conducta de estos jueces. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el Poder Ejecutivo Nacional sí que saque un decreto persiguiendo jueces. Si estamos hablando de los jueces como Bonadio y Ercolini, han sido ratificados en casi todas sus resoluciones por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación. Siempre intervienen los mismos jueces. Siempre intervienen los mismos jueces. Y sí, claro, porque los... No, 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 no por nada, no, Joaquín, no. Entre otros motivos porque el Gobierno de Macri vació la Cámara Federal para llenarla de jueces amigos, ¿ok? Hablemos claramente, hablemos claramente.